Y Fernando Colunga con nosotros Como siempre Fernando Colunga, que rico huele De hecho sí, para venir acá A la pan de Colunga ya les di una buena prestada Siéntense por favor, bienvenidos Espérate Caciano, tranquilo Es que es el que más emocionó Está volado porque acaba de llegar de vacaciones Y ya embarazó a su mujer otra vez No, espérate, si llegó de vacaciones está raro entonces Está raro Es que fue Italia por un bebé Oye Fernando, cuéntanos esta experiencia para ti Por primera vez verte en una comedia Fue una gran sorpresa Pues sí, también para mí fue una sorpresa ¿Cómo te sentiste? No, me voy muy contento Me voy muy contento Con todo lo que el señor Osorio me ofreció Como lo he destacado a lo largo de todo este proyecto Creo que lo que el señor Osorio habla es lo que se hace La producción es impecable De verdad es una producción con la que yo me voy feliz El equipo es de verdad maravilloso Trabajas tan a gusto A veces volteo para atrás y digo Es increíble que se pasaron 10, 11 meses Y parece que empezamos ayer Parece que fue ayer cuando venimos con ustedes A decirles que ya empezábamos Porque hay veces que acabas las telenovelas Y dices Estuvo muy padre el proyecto Pero ¿dónde está la esquina? ¿Dónde me tiro? ¿Dónde me tiro a descansar? Y aquí acabo con una energía Que de verdad Si me dijeran Tienes que empezar a grabar mañana Diría yo Va, va Vámonos Para adelante ¿Qué crees? Tienes que empezar a contar Vámonos Y bueno por supuesto Blanca preciosa La verdad es que fue Como un salto bien importante Bueno Ese no fue casi a no O sea Porque nosotros Aquí en México Por lo menos Te recordábamos Pues de ser Mis mundo México Insisto Aquí en nuestro país Pero entonces Entras aquí a las telenovelas Con el pie derecho No, o sea Aquí en mi país Empecé así Modelando ya saben Y luego pues tantos años De una carrera De estudiar actuación Luego hacer cine Teatro Y finalmente Que me animo Y es lo mejor que me ha pasado Soy muy contenta Muy feliz Y que bueno que sea aquí en mi país Con toda mi gente En esta gran compañía Al señor Azor Una gran oportunidad que me dio Gracias Fernando A todo el elenco Que está por ahí atrás Divino Los amo Los voy a extrañar Estoy muy, muy, muy feliz Ahí trae tu porra Ni mi controlada Pero la traes ahí la porra Si Nos dimos cuenta También en pantalla de eso Oye Fernando Que buen trancazo te diste Estuviste mucho tiempo Lastimado en la novela Este Creo que fue por una Una pelea ahí Con Correones No, una escenita ahí Una escena Te hicieron picadillo Picadillo Si Ahora Que fue para ti trabajar En ese estado La verdad es que te das cuenta Que cuando le tienes cariño Le tienes amor a algo Yo creo que eso es A lo único que yo atribuyo La El tener Pues una fractura Y tener rotos los meniscos Y tener todo lo que tenía Que si era un paquete grande Yo creo que ahí te das cuenta Que el cariño a esto Y ustedes lo saben bien Cuando nos gusta lo que hacemos Yo creo que es lo que te impulsa A que una lesión Que a lo mejor A de dos meses Se vuelva de dos días ¿Y quién te cuidaba? Digo Porque la falta de confianza Pues Todos Todos La verdad es que La verdad es que Ahorita que Que mencionaban al elenco La verdad de todos Estuvo muestras de cariño Creo que todo el mundo Todo el mundo estaba al pendiente Todo el mundo llegaba Y diario era Cómo te sientes Cómo sigues Cómo vas Yo creo que todo eso Eso es lo que te motiva Además de De las ganas De hacer las cosas De no fallarle a tu público De poder seguir adelante Y mira Esto Quedó como nueva Oye mi querida Blanca Preciosa Ahí tuviste dos amores ¿No? Primero uno Y luego después llega Columbo a arrebatar Ahí todo Bueno no Jesús 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 te va a castigar Por mal pensado Jesús que me encanta Porque le echas Mi tocayo Y todo eso Oye En la vida real ¿Tú también te has tenido Este conflicto De dos amores ¿O no? Pues yo creo que Alma Lo que pasó con ella Es que estaba Como muy estable Con un trabajo muy estable Creía que su relación Era perfecta Y una relación muy bonita Con Rogelio Rivadeneira Pero finalmente llegó El amor verdadero Que es algo que hace un clic Y bueno no hay forma De pararlo Y como se dieron cuenta Al final el amor Verdadero triunfó Y no lo que ella El amor manda Exactamente Entonces eso fue más que nada Pero a Blanca No pero si estamos hablando De Alma ¿Por qué quieres Estar a Blanca? Muy bien Bueno pero yo supongo que sí Ya yo ya supongo que sí Porque a todos nos pasa Ok Oye vámonos con Fernando Fernando nos acaban de decir Yo no sabía esto Que tú también trabajabas Como administrativo En unas oficinas No Eso es otra mentira de Cassiano Ok bueno Entonces cambiamos de tema Oye ¿Te gustó el final? ¿Les gustó el final de esos personajes? A mí me gustó muchísimo A mí creo que Que me llenó muchísimo Todo lo que vi Creo que Fue padre ver como los personajes No nada más el mío Sino todos Fueron cerrando su historia Fueron cerrando su ciclo Que eso a veces En las telenovelas no pasa Los personajes que a veces Les llaman de alguna forma Secundarios Que no entiendo por qué Porque todos son importantes De momento dices Bueno y qué habrá pasado de fulano Y qué habrá pasado de tal Y aquí Aquí los escritores Y como no lo dejo de decir El señor Rosario Siempre subo al tanto de eso Para que Todos tuvieran su ciclo Todos tuvieran su espacio Que eso es bien bonito Como actor El ver que todo el mundo Tiene su espacio Todo el mundo cuenta su historia Y todo el mundo termina su historia Si no Los últimos 10 capítulos Se resuelve todo O los últimos 5 Se acabó O que lo resuelves Paz, paz, paz Y te digo Y la mitad de los personajes O todavía acabaron su vida Por ahí Todos fueron resolviendo Con tiempo Y además Todo el mundo En el último capítulo Tuvo un remate bonito Donde fue como una despedida Lo cual a mí me emocionó Casi todos se emparejaron Oye Alma ¿Qué tal? Alma Dígate Esta pregunta es para Blanca Ok Ya te atiné A ver si sabe A ver es cierto Que se parece mucho Alma A Blanca Por la obsesión al trabajo Eres obsesionada Eres obsesa del trabajo Workaholic Trabaholic Yo creo que sí Y lo que creo que maneja esta novela Es darme cuenta Que tenemos que tener un balance En la vida De las cosas Entre el amor La familia Y el trabajo Porque tienen que ir de la mano No podemos dejar de trabajar Y ser unos holgazones Para estar todo el tiempo Con la familia Pero tiene que haber un balance Si estamos bien profesionalmente Y nos sentimos seguros Podemos también dar mucho A nuestra familia Entonces tiene que Tiene que hacer mitad Balance Sí, ya te lo cobras Oye mi Fer Ya con muchos años de carrera Te reencontraste con Julissa Que fue Este Te he entendido Que fue la primera Que te dio la oportunidad No, les dieron Toda la información Alma O me están cotorreando No, curiosamente El que me da la primera oportunidad En una telenovela Es que dicen que viene Una entrevista que tú diste Que no haces de mentiroso tú No, es cierto Para empezar yo no doy entrevistas No, no, espérense Acuérdense que inventan la mitad Curiosamente la persona Que me da la primera oportunidad En una telenovela Es Juan Osorio Que siempre viviré agradecido por eso ¿Qué persona hiciste? En Madres Egoístas Hacía yo el amante de María del Sol Hace toda la vida ¿Y te lo voy a ver? ¿Cómo no? Pues si puro billete ahí Pero curiosamente Al contrario Es la tercera vez Que me encuentro con Juan Y por eso para mí Es un gusto Y por eso jamás Jamás le tengo una duda A la energía Como digo esa Insuperable Inagotable Que tiene Juan Osorio ¿Trabajaste con Julissa o no? No, es la primera vez que trabajamos ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? No, bueno, yo la admiro mucho Y me pareció muy padre A ver, no quieren pasarme las preguntas Si les digo que sí, que no ¿Cuál sí, cuál no? Atención Raúl con lo que vas a preguntar Ah, no, si se trata de... No quieren ir al corte Y mejor no hemos que nos preguntar Si se trata de conocernos Llevamos muchos años Porque te acuerdas que tú... Ahí tú sí no fallas Ahí sí no fallas Ahora, ¿te acuerdas que tú Eras doble en motocicleta? Si alguien sabe andar en motocicleta Era Fernando Y me acuerdo que una novela de mi papá ¿Te acuerdas? Hace muchos años No, sí, claro Pues tú le metías como Stone Y ya empezó esta gran carrera que llevas Sí, de hecho, de hecho eso es lo único Que sí es cierto Porque el señor tiene buena memoria Pero todo lo demás, no Porque los piedras se te quedaron Pero en el músculo, mi hermano Porque, ¿qué caray? Con los músculos Pero además todavía crecí No, bueno, ¿para qué te cuento? No, no, no Blanquita, hablando de tanta chamba Este... ¿Te gusta? Este... Sí, Blanquita Porque ya es más... La alma, Blanquita La alma, Blanquita La alma, Blanquita ¿Te gusta el cine? Me encanta ¿Te hiciste un cortometraje? Me encanta ¿Cómo te diste tiempo para hacerlo? ¿Sabes qué pasa? Yo empecé en producción Ajá Porque es bien difícil entrar a esa carrera De repente que te den la oportunidad Y dije, bueno, vamos a empezar a hacer mi propio material Claro Y me gustaba estar detrás de las cámaras Me gusta Y soy un poquito penosa Aunque no parezca a veces Entonces empecé haciendo eso Llevo tres cortometrajes hasta ahorita Bien Dos triunfadores Uno en New York Otro en Roma ahorita Y estoy por terminar otro Que en dos, tres semanas lo acabemos Entonces estoy en eso Con la compañía productora también Es mi otra faceta Bien Ay, no sabes para el casting, Ana Ten cuidado antes de preguntar Mira, dime ¿Qué es cierto? Creo que oí Y yo ya te digo Si, si, o si, no Eso sí es cierto Porque te voy a decir Porque yo lo sé Y yo te conozco Y Haces una telenovela Estás dedicado en cuerpo y alma Termina la telenovela Y te nos escondes O sea, te vas a estudiar Te vas a hacer ¿Qué es lo que haces después de? Pues es que no me escondo Me voy a buscar trabajo Me voy a A estudiar A prepararte Me voy a buscar Donde, pues donde sigue la vida ¿No? Claro si sé En este caso, bueno Pues sigue el teatro No voy a hacer una obra Que se llama Oscuro Total ¿Necesitas un asistente? Claro Y que me ayude todavía A terminar mi rehabilitación Yo tome cursos de rehabilitación Pero está mucha lata Sí, eh No importa Pero yo aguanto, eh Pero con quién es esta obra ¿Cuál es? Espírate Y nada más se llama Oscuro Total Y ya me voy a hacerla Esa ya será en otro momento Pepillo Pero lo haces tú No Yo nada más Adapto Dirijo Diríjela Y pues ya no me quedo De otra actúa No, pues No, no Ok Y Blanca Esta pregunta es para Blanca, eh Ok Sí, te vimos Pues Blania Baluna Con un personaje precioso Un protagónico muy lindo Y esta sería Yo dije que no era yo No, no Tampoco era ella Que era el vasol Pero no habías hecho comedia antes Es tu primera comedia No entre novelas No, fíjate que en cine Así empecé Con pura comedia Ok, o sea que era Sí Era un domicil para mí Empieza a pensar que su peor enemigo Les dio las tarjetas Bueno, ok Bueno, pues Un domicil para mí